... Bueno pues hoy es un placer para nosotros porque se incorpora... ...incorporan a sus entrenamientos una instalación nueva... ...que es la de piscina del Palacio de los Deportes... ...el Club de Triatlón Mandarache Santana... ...un club además al que le hemos dado un pequeño recuerdo... ...porque hace unos días recibieron en Madrid... ...un diploma que los acredita como nivel oro en excelencia... ...dentro de su escuela de triatlón... ...una de las mejores escuelas de triatlón de España... ...está en Cartagena, en concreto está en Santa Ana... ...y así lo acredita la propia Federación Española de Triatlón... ...para nosotros como decía es un verdadero placer... ...que se incorporen a entrenar a la piscina del Palacio de los Deportes... ...una piscina que como hemos dicho en algunas ocasiones... ...fue un encargo expreso de la alcaldesa Noelia Arroyo... ...para devolvérsela a los cartageneros... ...y en el día de hoy pues se la devolvemos... ...a nuestra escuela de triatlón más laureada... ...la escuela de triatlón Mandarache Santana. Hace unos días tuvimos la suerte de ganar la mención de excelencia de oro... ...de la Federación Española... ...y hoy tenemos la suerte, primero que hemos recibido un detalle... ...el Ayuntamiento de Cartagena... ...pues es una alegría para siempre recibir detalles... ...más todavía cuando es del Ayuntamiento de Cartagena... ...hoy también comenzamos nuestro entrenamiento aquí en el Palacio de Deportes... ...y bueno aquí tenemos a nuestros niños disfrutando ahora mismo... ...haciendo lo que más les gusta... ...así que por agradecer siempre pues todo el apoyo que hemos tenido... ...el Ayuntamiento de Cartagena... ...no ahora que se podría decir que nos va bien la cosa... ...sino desde un primer momento... ...que Diego en primera persona fue la persona que más nos apoyó... ...para poder sacar la escuela pues hace ya casi seis años que estuvimos reunidos... ...y tuvimos nuestra primera reunión... ...así que nada, muchísimas gracias Diego... ...y muchísimas gracias al Ayuntamiento de Cartagena.